Mediante la implementación de modernas cámaras en 16 puntos estratégicos del municipio de Agustín Codazzi, la Policía Nacional ha logrado importantes resultados operativos en la lucha contra los diferentes delitos. Es así que en las últimas horas logra la captura de dos sujetos, quienes se encontraban comercializando estupefacientes en el Parque La Guitarra de esta localidad. Gracias al monitoreo que se tiene a través de las cámaras, se pudo detectar a unos sujetos que estaban comercializando estupefacientes en un parque deportivo, en un escenario deportivo. Se logra observar, monitorear la cámara, se detectan a estos sujetos que estaban distribuyendo estupefacientes, estamos hablando de unas 40 dosis que estaban siendo destinadas a los menores que estaban jugando en este sitio. En el monitoreo constante de cámaras se logra sorprender dos sujetos que en el Parque La Guitarra del municipio abordan a jóvenes con el fin de inducirlos en la drogadicción y después hacerlos adictos para venderles estupefacientes. Las cámaras de vigilancia permitieron orientar a los uniformados que lograron la captura de José Durán, 24 años, y la aprehensión de un adolescente de 17 años. Asimismo, se incautaron 80 dosis de estupefacientes, las cuales estarían siendo comercializadas en este punto del municipio. Estos sujetos fueron presentados ante la autoridad judicial correspondiente con los alucinógenos incautados y los videos como elemento material probatorio para su judicialización. ¡Gracias!